Música Yo soy aquel que por tu amor te voy penando Ya todos saben que no voy a portugués Música Yo te adoraba y en tus sueños de tu tierra Música Por Dios te pido ya no te hagas parecer Música Tienes que sufrir por amor pero te aguantas Música Que en la vida lo mismo he sufrido yo Música En este mundo el niño no tiene la culpa Música 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 Yo bien comprendo que tu padre no me quiere Música Música Y al jurado darme la admiración Música 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 Y a tu padre quiero llamarlo contigo, que no te quites lo que no te puede dar.